Mi nombre es Carlos Federico Rodríguez Rantón y la finalidad de este video es desarrollar un tema en cuanto a la alimentación del caballo que tiene la amenitis infosura, la amenitis crónica y la gente mundialmente tiene la tendencia a matar literalmente el caballo de hambre lo primero que hace el médico veterinario a nivel mundial lo que dicen los libros de texto, lo que dicen los profesores en sus clases es comenzar con una batalla de analgésicos no esteroideos, esos que se clasifiquen dentro de los aines, como por ejemplo la fenugutazona es la primera herramienta de todos los veterinarios en el mundo, el finadine, el ketoprofeno la dipirona, etc, etc luego están los corticosteroides como la dexametazona que no es recomendada, según los textos yo la utilizo me gusta muchísimo, después de que ya está desarrollado la enfermedad ya la droga no va a desarrollar la enfermedad se dice que la dexametazona induce la producción de elementos en el caballo que predisponen sufrir una amenitis pero si el caballo ya tiene la amenitis la dexametazona no la va a desarrollar porque ya se desarrolló es decir que no le tengo miedo a utilizarla además la uso trato de no utilizar fármacos analgésicos de ningún tipo porque el dolor es tan agudo y tan grande que no hay forma de ayudar el caballo a pasar por esa etapa de dolor no existe la única forma es a través del uso de bolas de pulestireno en los cascos tratar los abscesos si ya están presentes con pañales desechables, azúcar solución de yodo, tape, etc en cuanto a alimentación está descrito en todos los papers en todos los libros de texto en todas las clases magistrales cortar el alimento concentrado y ustedes ven a nivel mundial los caballos muriéndose de hambre tirado en el piso lleno de cara por decúbito y eso trae como consecuencia que hay ausencia de proteínas en la dieta los profesores le meten en la cabeza a los estudiantes y los médicos veterinarios jóvenes se les mete en la cabeza que la proteína desarrolla ya el caballo tiene infosura ya el caballo posura la miti ya hay acceso por en los cascos ya hay escaras por el cuito que daño puede hacer la proteína por el contrario la piel el pelo los cascos todo está formado por proteína la célula de descamación de la pupila dermal trae como consecuencia la descamación de la célula la muerte deshidratación queratinización y cornificación de la célula para formar el microtúbulo el pelo o en su defecto el tejido plano estratificado en la piel no existe proteína por ende no va a existir descamación celular no va a existir nueva piel no va a existir nuevo casco y si existe va a ser de baja densidad de muy lento crecimiento y lo que necesitamos es que el casco crezca rápido sólido denso y en ausencia de proteína no existe esa situación matar el caballo de hambre está totalmente contraindicado según mis parámetros en mi cabeza ¿soy yo un especialista en equino? si, si lo soy 33 años de experiencia profesional dedicado a salvarlo la vida de los caballos que otros veteranos mandaron a matar con infosura tirado en el piso con los cacos podridos los huesos afuera y que después me monto sobre el caballo si eso no me hace un especialista entonces que me hace un especialista un título los tengo maestría posgrado los tengo congresos conferencias en todos los países importantes del mundo caballos curados en todas partes del mundo lo he hecho y están todos registrados en los medios sociales es decir que estoy estudiando los consejos de las cosas que funcionan caerle a fármacos al caballo va a complicar el hígado va a producir disfunción renal cuadros alterados en la sangre que no van a mejorar el caballo de ningún punto de vista es necesario que el caballo tenga una alimentación adecuada la obesidad por supuesto no es bueno la obesidad está totalmente contraindicado el sobrepeso en las manos está contraindicado pero matar al caballo de hambre que se le vean todas las costillas como hacen todos los médicos del mundo está totalmente contraindicado en mi mente no hay proteína no hay crecimiento de la piel para las caras por tu cubito no hay proteína no hay casco no hay proteína no hay pelo es necesario la proteína es necesario el aporte de energía el caballo no se para del piso porque no tiene energía para pararse del piso cual es la primera fuente de energía los carbohidratos como le vas a quitar los carbohidratos de la dieta del caballo como le vas a quitar la proteína de la dieta del caballo entonces que se va a comer el caballo va a comer grasa no sé yo trato de darle vuelta la cabeza y explicarle a los jóvenes estudiantes con los viejos es muy difícil porque ellos han dicho que el oro viejo no aprende hablar y la gente no está abierta en su mente a los tratamientos que yo hago yo le estoy hablando a la gente que cree en mi dale comida a tu caballo no lo mates de hambre tenlo un peso adecuado que no se le vean las costillas que no se le vean la punta de anca la punta de nalga que tenga ganas de vivir darle energía a tu caballo y esos son los consejos cuánta comida le va a dar cuál pasto le va a dar el caballo que se está muriendo de hambre tiene alterado el psiquis tiene alterado el pensamiento tiene todo alterado el apetito está alterado que tienes que darle lo que le gusta le das heno y no quiero comer heno hay que darle pasto verde no quiero comer pasto verde le gusta el pasto que está lignificado cortado y replicado busca busca la manera que el caballo come el caballo tiene que comer si el caballo no come no se para qué alimento concentrado le va a dar el que le guste el caballo el que sea de mayor palatabilidad no el que a ti te dé la gana darle alimento del caballo no es alimento de cochino no es alimento de ganado ni de vaca dar alimento del caballo darle peletizado cuál darle el que le guste cuánto darle el que se pueda comer el caballo tiene que comer sin por supuesto ponerlo obeso mientras está padeciendo esta penosa enfermedad que es la infosura o la mitis agudo crónica como tú le quieres decir porque cada veterinario en diferentes partes del mundo de la hispana utilizan un lenguaje que solamente tienen ellos objetivos en la cabeza según lo leyeron o según se lo dijeron mi nombre es Carlos Federico Rodríguez Arantón y estos son los consejos caballo de salud con la única intención de sacar los caballos adelante cuando se están muriendo no dejen morir tu caballo si te dicen que lo mates no hagas caso si necesitas me ayuda yo siempre estaré presto para ayudarte y todo el equipo de caballo de salud distribuido en todas partes del mundo siempre te podrá ayudar Dios te bendiga nos vemos en una próxima oportunidad gracias